Están definitivamente muy, muy desesperados en esta oposición, amigos, amigas, al grado, que traen, me imagino, una lista donde programan sobre de quién se irán la siguiente semana en este nado sincronizado por parte de todos los opositores. Dice Vicente Fox, nosotros los mexicanos estamos haciendo nuestra tarea, tú no estás haciendo la tuya. ¿A quién se refiere Vicente Fox? ¿A quién dedicará este tuit? Puede ser a López Obrador o me imagino que también al mismo secretario de Gobernación. A quien lo ha tundido duro y tupido, Vicente Fox, ahora es Adán Augusto, su cliente. Adán Augusto, oposición, hipócritas, piden a gritos, aleje y niegan posibilidad a mexicanos. El opócrita y lacra eres tú. Primero responde a la denuncia directa contra ti junto al rey del cash. Tu paisano López no merecen ser tabasqueños, opócrita. Un expresidente con esos horrores ortográficos. Señora Martita, no le presté, no le presté internet a Vicente Fox. Yo sé que de repente ya la aburre y no haya cómo entretenerlo y aplícala de mamá con los chamacos de ay, ten el teléfono un rato. Señora Martita, hágale un bien y ya no le presten internet a Vicente Fox. Dice, Huachicol involucra a Adán Augusto, Guardia Nacional y AIP de Estados Unidos. Hasta las manitas anda la corcholata y el generalismo. Dice ahí Vicente Fox. ¿Por qué no aclara Vicente Fox todo aquello en lo que se vio involucrado justamente de lo de oceanografía? Todo esto que se hablaba también de la investigación de la entonces Procuraduría General de la República a Vicente Fox por enriquecimiento ilícito. De eso prácticamente no dicen nada, ¿verdad? Se quedan callados que incluso el mismo Vicente Fox rechazó comparecer por el caso de oceanografía. Él y su familia dijo que están muy tranquilos en aquel 2014, que no hay nada que ocultar y nada de qué preocuparse. Decía entonces Vicente Fox, no, mire, decía, vivo al día. Se queja Vicente Fox por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Todo el dinero que ha ganado lo ha donado a sus fundaciones. Entonces dice Vicente Fox cuando se les notificó lo de esta postura de que se les iba a retirar la 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 pensión. Pero esto va más allá, amigos y amigas, que de una cuestión meramente legítima en pro de la sociedad mexicana. Esto va más allá de la defensa, de la democracia, de las políticas de igualdad, de integridad, porque no las tuvieron. Vicente Fox tuvo programas fallidos de manera vertiginosa en el aspecto social. No tuvo políticas de inclusión, no tuvo políticas públicas abiertas. Fueron de los peores personajes que ha tenido el país como presidentes, no. Estos van a defender intereses, riquezas, lujos, vida de mis reyes. Mire, Kenia López Rabadán, panista, muy de la mano de Fox. López Obrador quiere desviar la atención para acabar con el INE. No lo permitiremos. Además, las cortinas de humo que genera son para que no hable de todo el cash mal habido que recibió. Es un corrupto. Ya mi opinión en el universal. Imagínese. El chayo versal a lo que terminó dándole voz a toda la oposición. Un periódico en decadencia, un medio en decadencia. Hace un medio que se le acabaron los lujos, que se le acabó los beneficios y privilegios que tenía con los gobiernos neoliberales. Mejor llamado, mejor dicho, con todas sus letras, se le acabó el chayote. Al grado que ahora tiene a Margarita Zavala, tiene a los panistas, tiene a toda la oposición. De columnistas, de opinólogos, de articulistas. No sé cuánto haciendo. Y ese es parte del trabajo que vienen haciendo. Que incluso, amigos, improcedente el amparo de Alito contra Laida, señala el INE en una transmisión del martes del Jaguar. La gobernadora informó que uno de los tantos amparos que tiene Alito contra ella fue ya descartado por el INE. Y así justamente lo decía ella a viva voz y a todo color. Vamos a escuchar en esto del martes del Jaguar. Ya la cogieron por ahí que son amparos y amparos y amparos. Entonces, y uno de ellos era, no sé, que bueno, siquiera salió este a nuestro favor. Me culpaba de los resultados de las elecciones del 2003, del 2023 y del 2024. De mi influencia, de la influencia del Jaguar en esas elecciones próximas. Entonces, así presentó la denuncia ante el INE. Y bueno, siquiera el INE, bien, que le contestó. Oiga, se le niega la suspensión porque esas elecciones todavía no comienzan. Y no comienzan y ya me echaron la culpa. Pero entonces ahí sí, digo, ya no se vale, ¿no? Y sigo que yo soy la culpable de todo lo... Usted es la culpable, recuerde. Yo soy la culpable de todo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, pues ya tendré que... Sí, 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 ahí tenía la cancioncita. Pues ahí está. El INE los vota parejo, ¿no? Y es que hay elementos de sobra para tramitar y que pueda transitar la solicitud de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Porque ese es un tema que parece quedó en la congeladora. Pero no, amigos, está latente el asunto del desafuero. En días pasados el fiscal general del estado de Campeche presentó ante el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, obviamente el desafuero del diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas. El procedimiento es que el presidente lo turne a la sección instructora para que la sección instructora, pues se pronuncie, es decir, la comisión se pronuncie respecto del tema, se baje al pleno y desde luego que con mayoría simple se proceda a desaforar al diputado Alejandro Moreno Cárdenas, desde luego que elementos pues hay de sobra para poder tramitar y que pueda transitar esta solicitud que ha presentado el fiscal general del estado. Y con respecto a la reforma electoral, pues bueno, como bien saben ustedes, el pasado 21 de julio en el seno de la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los partidos políticos a través de sus coordinadores parlamentarios, se aprobó el parlamento abierto, es decir, que se discutiera, que se sometiera a un debate nacional, la iniciativa que en meses pasados del licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo llegar a la Cámara de Diputados y en lo que respecta a Morena, a la fracción parlamentaria, pues estamos llevando a cabo las asambleas informativas para decirle al pueblo a quien finalmente nos debemos las bondades y los alcances de esta reforma que ha puesto en el debate nacional. Pues ahí está parte de lo que decía Mario Yergo en ese sentido, ya Alejandro Moreno le cantó el tiro prácticamente al pueblo mexicano y el mismo presidente. El PRI está firme en la defensa del INE y del tribunal, no vamos a apoyar ninguna reforma que vulnera las instituciones que garantizan la democracia de nuestro país. ¿De verdad el INE defiende la democracia? Queremos dejar muy muy claro que la coincidencia de la postura en el PRI en esta materia tan importante de seguridad y en esta reforma al quinto transitorio, de ninguna manera, lo digo ante ustedes, de ninguna manera significa un cambio de nuestras convicciones y menos de nuestras coaliciones y alianzas partidistas. Para decirlo sin rodeos, fuerte y claro, no es tramos trabajando con Morena, ninguna iniciativa de reforma electoral en conjunto. Pues ahí está, dice que, ¿verdad? Inclusive el mismo Cabeza de Vaca, en una visita de Lorenzo Córdoba a Tamaulipas, le dijo fuerte y claro que iba a estar defendiendo al INE, ¿verdad? Las instituciones son las que pueden mantener de pie a este país. A lo que se refiere a mi persona, que no les quede la menor duda. Voy a seguir defendiendo a las instituciones y voy a defender a la institución que, por cierto, me permitió que en Tamaulipas se llevara a cabo un proceso electoral ejemplar aquí, en nuestro estado. Hace cerca de cuatro años. ¿Y qué creen? Quien llevó a cabo ese proceso electoral fue precisamente el Instituto Nacional Electoral. Ese mismo al que voy a seguir defendiendo hoy, mañana y siempre. Ahí está lo que decía el prófugo llamado Cabeza de Vaca, ¿verdad? Que pues va a seguir defendiendo al INE. Amigos, ese es el enojo, esa es la molestia de esta oposición. Todos los privilegios que usted sabe perdieron con este gobierno de la 4T y que les encantaría recuperar. Es por ello que están buscando generar justamente este ambiente con los señalamientos que hacen para provocar en los mexicanos y las mexicanas un ambiente de desesperanza y convencer con mentiras que la cosa no está bien en este gobierno. Yo le pregunto, amigos, amigas, ¿qué nivel de aprobación le dan ustedes al gobierno de la 4T? Me encantaría leer sus comentarios, no deje de suscribirse al canal, de apoyar a las voces independientes, póngale like, comparte y gracias por su confianza. En el primer comentario les dejo la liga de mi segundo canal, un canal que estamos emprendiendo con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, información diaria en Política Sin Censura. Ahí en el primer comentario, vaya, suscríbase, comparte y siga apoyando a las voces independientes. Le tengo un tema masasazo ahí en ese, en ese canal, este, para que lo cheque ahorita todos los días a la una de la tarde. Se va a poner buenísimo, un poderoso video de Carlos Ahumada. Todo tiene que ver con René Bejarano, que nos lleva justamente a un tema actual donde involucran a Juan Collado, el esposo de Yadira Carrillo. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.